¿Qué tal? Buen día. Efectivamente, hoy procedimos a la apertura de los sobres de la licitación de los trabajos de Enripiado, que es una de las dos últimas obras que restan para que el objetivo de la intervención, que era la realización de todas las obras tendientes a proceder a la entrega de los lotes, se realice. En la licitación se presentaron cinco empresas, todas cumplieron con todos los requisitos y bueno, ahora empieza la etapa de análisis de las ofertas para ver si cumplían con toda la documentación. Los trabajos tienen un plazo de 70 días corridos y bueno, nada, es lo que te decía antes, es una de las dos últimas obras que restan en el marco de la intervención, luego de finalizada estas dos obras, la intervención cesa y los derechos y acciones del loteo vuelven a APEL y es APEL el que va a proceder a hacer la entrega de los lotes a cada uno de los beneficiarios que compraron los terrenos en aquel momento. ¿La otra obra en qué consiste? La otra obra es el trabajo de mensura de cada uno de los lotes, de limitación de cada uno de los lotes con los respectivos mojonamientos y demás y bueno, la presentación administrativa en sede municipal y provincial para que esos planos sean avalados y se pueda proceder a la subdivisión y al parcelamiento de cada uno de los terrenos, en eso ya estamos trabajando también y también estamos totalmente interesados en tratar de terminar la intervención lo más rápido posible para que después el gremio entregue a los adjudicatarios los lotes ya con todos los servicios y con todo en regla para que ya se pueda empezar a construir en el loteo. Muchas gracias.